Nosotros también, bien también, nos levantamos muy tempranito hoy, fuimos a buscarla otra vez a Andrea Esteves y esta vez sí llegó la guía. Ah, llegó Andrea Esteves, en buena hora. ¿Y pudiste hablar con ella? ¿Estuviste con ella? Estuve con ella, pudimos hablar, fue recibida por su mamá, por su papá, por algunos amigos con Globito, porque era la primera vez que su nena llegaba aquí a la Argentina. Sí. Recordemos que finalmente la tuvo, digamos, allá en Miami, ya tuvo una complicación para la hora de volverse cuando estaba de vacaciones, no la dejaron subir al avión porque tenía un embarazo muy avanzado, tuvo que cambiar todos los planes y la nena nacer allá en Miami. Y se fue, digamos, para allá con marido, con un embarazo, se volvió con una nena y sin marido. Pero salió a explicar, digamos, todos los rumores que estuvieron dando vuelta. De alguna manera fomentada por Seriani. Seriani. ¿Quién es Seriani? Es un periodista que vive allá en Miami. Ah, sí, un rubio. Un rubio, sí. ¿No? Y que en realidad, bueno, empezó a contar algunas versiones de lo que había pasado con Andrea, que se habían peleado porque le había encontrado al marido mientras ella acababa de dar a luz un chat con mujeres, con hombres, ¿no? También, digamos, lo metió en esta situación al joven de que en realidad lo que cuenta Andrea ahora es que, a ver, el muchacho en el momento que estaba allá en Miami, tuvo que empezar a salir a trabajar, tuvo algunas amistades en una silla, se sintió como que no estaba acompañada. Y que ese fue principalmente el problema. Pero hablamos con ella. Tenemos notita cuando llegaba al aeropuerto de Ezeiza. A ver, a ver, ahí está. Bueno, Andrea acaba de llegar. Sí, te estoy haciendo. Bueno, con mucha ganas de mentir todo lo que se dijo. Sí, terrible. La verdad que muy dolida con todo lo que pasó esta semana. Súper dolida porque se dijeron un montón de mentiras. En lo cual lastimó muchísimo a la familia de Juan, muchísimo a mi familia. Nosotros tuvimos una crisis, una separación. Estamos viendo qué nos pasa y yo realmente lo comenté porque me lo venían preguntando mucho. Es decir, estoy separada, tenemos una crisis, pasaron cosas acá en Miami. Pero a partir de ahí tomó una dimensión que no pensé que iba a pasar. Sinceramente no pensé que iba a pasar todo esto. El señor Seriani se dedicó a todos los programas de televisión a hablar de mí. Como periodista lo invito a que, por favor, busque buena información porque realmente fue un desastre lo mismo. Se habló de chat, se habló con mujeres, con hombres, un montón de cosas. No hubo hombres, no hubo terceros, no hubo infidelidad, no hubo golpes. Se habló de agresión, de violencia de género. Chicos, por favor, no, no. Tranquila de estar acá. Yo decidí silencio porque dije, listo, me quedo tranquila, vuelvo a Argentina en paz. Comunico que estoy por un momento separada, distanciada, en crisis. Y tomó una dimensión, la verdad que me superó. Me superó, necesito mi familia, besos, abrazos y bajar. Gracias. Bueno, muy bien, ahí estaba la nota. Qué linda que se la ve, se la ve muy bien, se la ve muy bien. Sí, se la ve realmente muy bien y contenida, digamos, ahora, acompañada ya de su familia, un poco más tranquila, como lo decía ahí la nota. Está bien. ¿Tenés noticias de Jay Mamón? ¿Ha pasado algo con Jay Mamón? A ver, anoche, viste, él está haciendo junto con su personaje, Estelita y Alessandra Rampoli, están haciendo unos ciclos en un teatro donde habla Alessandra, digamos, de todo lo que tiene que ver con el sexo, la sexualidad. Estelita, digamos, de alguna manera interrumpe y hace su papel, la parte cómica, si se quiere, ¿no? De la exposición que hace la sexóloga y siempre tienen invitados. Pasó la nata y aquí estuvo Calu Rivero. Calu Rivero. Sí, realmente habló, y mucho, dio algunas precisiones de su problema con Juan de Artés, ¿no? Y realmente tuvo algunos términos, digamos, muy filosos, que sin duda vamos a estar analizando durante la jornada de hoy. Pero pasó algo curioso. Claro, a ver, el público de Jay Mamón, principalmente, es un público que va a divertirse. Y en una oportunidad, Jay, después de hablar con Calu y hablar de todo lo que había sufrido, de la cosa y todo lo que significaba, preguntó si la gente tenía que hacer una pregunta. Y una persona del público dijo, Jay, ¿por qué no contó un chiste que esto está muy aburrido? No. Y más allá de alguien de decirle a él, a esta persona, lo que había dicho, que es flaco, callate, es ubicado. Al contrario, muchos se empezaron a levantar y se iban de la sala. No. No teniendo ganas de escuchar lo que decía Calu Rivero. Y de alguna manera, digamos, bueno, hasta el momento que provocó el enojo de Jay Mamón, que dijo, muchachos, si yo invito a Jay Mamón, perdón, si invito a Calu, es para hablar algo delicado, no para hacer chistes. No podemos hacer chistes. Bueno, hubo un ida y vuelta, digamos, entre el público que estaba ahí presente, que llevó a todo el mundo la atención, y pasó a un segundo grado las declaraciones de Calu Rivero. Es decir, como que la gente está media cansada del mismo tema, digamos. Claro, y van a buscar con Jay Mamón algo más divertido, con el mismo Lanata, ya había sido como muy divertido, estaban buscando esa onda y se encontraron con otra situación. Y tal vez pasa lo que le pasa mucho, Lagi, especialmente cuando llegan de noche, tienen ganas de ver otra cosa, divertirse, y no la encontrarán. Pero muchas veces que ha pasado esto, que alguien del público recrimina, viste, por lo general, el resto te dice, sí, flaco, pará, flaco, no jodá, estamos hablando de algo así. No, ahí todo el mundo, digamos, este gatillo es razón, vamos, no, Lagi, se levantaban y se iban, digamos, de la sala, enojados, porque no habían encontrado lo que realmente querían. Se animó uno, se animaron todos. Llegó Imanol Arias, que es una de las figuras, de las grandes figuras españolas, que acá ha tenido mucha repercusión, pero ya llegó, ya está en Buenos Aires, ¿no? Así es, y fue declarado ayer el ciudadano huésped, ilustre de la ciudad de Buenos Aires, estaba muy contento, y él está haciendo un ciclo, ¿no? Acá en el Teatro Maipo, invitado por Patalano, el dueño, digamos, el que tiene el teatro, y en un primer momento se iba a hacer toda una gira por el interior. Finalmente esa gira no se pudo hacer, porque a él le salió grabar una película, se va a volver a España después de estar aquí durante un mes, pero después cuando termine de hacer toda esa película, va a hacer la gira, y va a estar en Córdoba. ¡Qué bueno! Y atención, a ver, yo no lo, a ver, tú vas a ver muy bien que a mí no me gusta, faltar el respeto a nadie, ni mucho menos, y menos a ustedes, que son mis amigos, pero bueno, se invitó solo al programa, Imanol Arias, yo no lo quise invitar, yo le dije, mirá, tenemos un programa, pero hay que hablar con la producción, Silvana es muy estricta, no puede ir cualquiera, pero pues hombre, yo soy ciudadano ilustre, y ya cree que el proceso ciudadano ilustre de Buenos Aires va a ir a cualquier lugar. Claro, no, tiene que convalidar que tiene que ser ciudadano ilustre de acá, porque nosotros somos otro país. Claro, por eso. Y tiene que traer pasaporte. Pero bueno, hablamos con él, claro, hablamos con él, y escuchalo porque al último tiene ganas de ir a visitar. A ver, a ver, ¿qué dice Imanol? Bueno, la verdad, felicitaciones, ¿no? Huespe y ganó de Buenos Aires, toda responsabilidad ahora. Ya estoy, estoy aquí, es una responsabilidad, es un honor, un orgullo, sentirme porteño y poder decir que tengo una casa más en mi corazón, un sitio donde me gusta venir, me gusta estar, y yo lo agradezco mucho. Lo considero muy generoso. Bueno, y recién me comentaba que ahora te quedabas acá con los aires cuatro semanas, pero después se hizo una gira y vas a estar visitando Córdoba. Estaba previsto que fuéramos a Córdoba, y se tuvo que retrasar, porque con el mundial se retrasaron todos los espectáculos. La verdad que no fui yo el que no, sino que me empujaron para fechas que ya no podían. Pero está previsto que sea el año que viene, vendremos otra vez al país. Y Córdoba es una plaza en la que ya estaba buscado el espectáculo escalado, se estaban vendiendo boletos incluso. Entonces estaría allí, tengo muchísimas ganas de estar en Córdoba. Tengo un especial cariño, tengo muchos amigos. Y te invitamos entonces cuando vayas a que visite ahí el programa del Lagarto, que es el conductor, la mañana del canal 12, va a estar bien recibido. ¿Sabes? Y cuando uno va a hacer teatro tiene que ir a todos los sitios a contar que está allí Lagarto. Si no me invitas, me voy a presentar yo solo. Bueno, por supuesto, por supuesto. Bueno, que es una figura importantísima del teatro. Al margen de todo, todos sabemos lo que significa él a nivel mundial. La humildad, digamos, con que trata todo el mundo. La verdad que varias figuritas de acá tendrían que aprender un poco, ¿no? De prestarse, hacer una notita así, digamos, ¿no? Y ponerle esa bonda que ha tenido. Y no fue solamente conmigo, fue con todo el mundo que estuvo ahí, viéndolo. La verdad, todo el mundo atendiendo. Hasta pedía disculpas de lo elegante que estaba, porque decían, parezco un tanguero de esta manera, ¿no? Pero la verdad que se lo vio muy contento y feliz por su regreso al teatro. Hacía 24 años que uno hacía... Mirá vos, qué barro. Bueno, Pablito, muchas gracias, completísimo. Hoy hemos tenido Imanol. Che, es una figura tremenda. Bueno, gracias, Pablo. Buen fin de semana. Igualmente, saludos para todos. Bueno, chao, chao, hasta luego, Pablo. Chao, 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 hasta luego.